Hola estudiantes, soy Reyes, esto es Spanish from Spain, y tengo muchas ganas de enseñaros la clase de hoy, porque es una de las mejores clases que he hecho en la historia de este canal. Vamos a ver un superverbo, uno de esos verbos que está en el top 5 de importancia, en los verbos de todas las lenguas, podríamos decir. Yo os voy a enseñar frases y expresiones que usamos los españoles en ese lenguaje fresco que utilizan los nativos cuando hablan entre ellos. Expresiones y frases con el verbo decir. Bueno, pues vamos a ello. Oye, en ocasiones hay momentos cuando hablamos en los que sale un taco, una palabrota, una mala palabra, o hablamos mal, ¿no?, hablamos mal, y entonces usamos esta expresión con el verbo decir, que es, con perdón se ha dicho, con perdón se ha dicho, que además es subjuntivo, ahí la tenéis, una frase en español con el verbo decir, fundamental, y además con subjuntivo. Fijaos, porque estas frases se aprenden tal cual, ¡pum!, frase, y la lanzamos, ¿vale?, no aprendemos una palabra, no aprendemos... no, no, frase, con perdón se ha dicho, y ya estáis utilizando subjuntivo. Quiere decir que, que, bueno, que lo que habéis dicho es una palabrota o está mal dicho, y entonces puntualizáis, que os habéis dado cuenta que, bueno, con perdón se ha dicho, es que, es que Vanessa es gilipollas, con perdón se ha dicho, ¿vale?, y, bueno, pues entonces atenuáis ese insulto, o os retractáis de haber insultado cuando a lo mejor no era el momento, o no era la mejor palabra, en fin, o, bueno, vosotros atenuáis el discurso. El español es una lengua que está llena de atenuantes, precisamente porque, por ejemplo, no utilizamos formas como el usted, que está muy en desuso, pues con estos atenuantes quitamos fuerza a una lengua que puede parecer que es muy directa, pero que a veces hay que matizar, hay que precisar, o hay que quitarle esa fuerza inicial. Con perdón se ha dicho. Seguro, seguro, pero vamos, seguro, 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 que alguna vez alguien os pide consejo y vosotros, pues, no habéis pasado por una situación similar, lo que está diciendo os suena a chino, a su ajili, no entendéis nada, y entonces decís, no sé qué decirte, no sé qué decirte. Otra frase básica, otra frase, otra frase que tiene que ser, tiene que estar en la pistola del español cargada siempre, no sé qué decirte, ¿no? Si tuviéramos una pistola del español, que debe disparar frases, siempre una pistola pacífica, no dañina, incapaz de herir en lo más mínimo ningún ser, ¿vale? Esa pistola, vamos a hablar, ese cañón del español, pues tiene que tener esta frase. No sé qué decirte, no sé qué decirte, porque realmente no sé qué decirte, si me hablas de una situación que yo no he vivido, que yo no conozco, no sé qué decirte. Si me pides consejos sobre algo que no tengo ni idea, pues no sé qué decirte. Francamente, me gustaría ayudarte, pero no sé qué decirte. Ya sabéis, una frase más que debéis de usar. ¿No os ha pasado alguna vez que alguien tiene una información que es valiosa para vosotros y no os la dice? Entonces, vosotros hacéis algo y metéis la pata, os equivocáis, ¿vale? Por ejemplo, por ejemplo, os gusta una chica y esa chica está soltera, pero resulta que la semana pasada, pues se lió con un chico y están empezando una relación, y entonces tú vas a llamarla para quedar con ella y tu amigo sabe que ya no está soltera. Tú la llamas y ella te cuenta, pues sí, me encantaría, pero es que he quedado con Luis y no puedo, no puedo, estoy ahora, estamos empezando. Y tu amigo te dice, claro, claro, es que ella está ahora con Luis. Y tú dices, hombre, ¿por qué no me lo has dicho antes? Una frase esencial, básica, que tenéis que tener en los bolsillos del español es ¿por qué no me lo habías dicho antes? ¿Por qué no me lo has dicho antes? ¿Por qué no me lo has dicho antes y así no hago el ridículo o evito que me tenga que contar su vida con Luis? Que a mí no me interesa, yo quiero que ella me cuente su vida conmigo, si acaso, pero no con Luis. Y decimos esta frase, pero ¿por qué no lo has dicho antes? ¿eh? Mentecato, cacho burro, cacho burro, ¿por qué no lo has dicho antes y me ahorro este bochorno que he pasado? Y bueno, entonces, entonces vuestro amigo pues dice, bueno, pues di lo que quieras, di lo que quieras, a mí me da igual. ¿Cómo? Pues sí, cuando decimos di lo que quieras, es como, pues sí, sigue hablando, sigue hablando, que yo no te escucho, que me da absolutamente igual lo que me estáis diciendo, di lo que quieras, tú di lo que quieras, me echas la bronca, vale, me dices que soy un cacho burro, vale, me dices que soy un tonto a las tres, vale, di lo que quieras, me da igual, di lo que quieras. Esto, esto es, esta es la frase que usamos para expresar que lo que la otra persona nos está diciendo, nos trae absolutamente sin cuidado, me da lo mismo, me importa un pepino, di lo que quieras, di lo que quieras, me da igual, no me afecta. Otra frase que es conveniente también tener en el bolsillo, y si no en el bolsillo, en la cartera del español. Hay momentos cuando hablamos en los que no sabemos muy bien, no sabemos muy bien qué decir, no sabemos muy bien, nos vemos empujados por la situación, y pensamos que debemos decir algo, pero realmente nos supera, nos supera el contexto y no sabemos. Entonces, utilizamos esta expresión, que es la quinta esencia, es, en fin, debe estar en todo el cuaderno de español en la primera página, y es por decir algo, a ver, por decir algo. Me cuenta Triana, me cuenta Triana, que es una chica que conozco, que su novio le ha engañado, y yo a lo mejor digo, pues es que, no sé, a lo mejor, tu novio estaba buscando algo, o en otra persona, que no ve en ti, por decir algo, por decir algo, no sé, ¿vale? Y yo trato de decir algo en un momento en el que Triana lo está pasando mal, y le doy pistas, o le doy pie a que siga hablando. No sé si le va a gustar lo que he dicho a Diana, pero bueno, puede haber otros ejemplos que sean más empáticos. Pero la clave fundamental aquí es por decir algo, y por decir algo es, no sé muy bien qué decir, no sé muy bien si estoy dando en el clavo, pero voy a ayudarte, voy a decir algo, y a ver si eso te ayuda, ¿vale? Esa es la idea fundamental, por decir algo. La quinta esencia de las frases con decir de verdad, esta, esta, no la olvidéis, de todas, esta es la mejor. Vale, 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 que digamos, pues, es que el español, es que el español no es la lengua más fácil de aprender, que digamos. Frasaca, también con subjuntivo, y es el que digamos, que siempre apuntillará al final, y es, es una posibilidad que podemos decir esto, ¿no? Es que el español no es que sea muy fácil, que digamos, que nosotros, que nosotros podamos decir. En este caso hablamos de una expresión que no aporta nada en lo semántico, no está dando un significado muy claro, no es indispensable, podemos prescindir de ella, pero estas son precisamente las frases que hace nuestro español natural, porque son frases que, no dando una definición precisa, no aportando un significado preciso, lo que están haciendo es, que nuestro español suene muy, muy, muy auténtico, y esta es una de ellas. ¿Qué digamos, no? Es que el español no es una lengua muy, muy fácil que digamos, o lo contrario, no es una lengua muy difícil que digamos, sencillamente apuntamos a que, a que esa es una de las posibilidades que puede ser, entre otras, muchas, muchas, ¿vale? Expresión que deberíais usar, sí, sí, claro que sí, deberíais usarla. Pascual ha suspendido todas las asignaturas del curso este año, todas, las ha suspendido todas, se dice pronto, se dice pronto, pero las ha suspendido todas. ¡Toma! Ya, ¿no? Ese se dice pronto, pronto, es cuando algo es muy fácil de decir, pero es realmente grave, es realmente grave, entonces, se dice pronto. Ha agredido a 109 personas, se dice pronto, eh. 109 personas, ha agredido a 109 personas, se dice pronto, se dice pronto. Con ese se dice pronto, estamos diciendo que sí, sí, piénsalo bien, piénsalo, ¿vale? Rumialo, sí, reflexiónalo, porque se dice pronto, pero ojo, ojo al dato, a la información comunicada, ¿eh? Se dice pronto. Ha agredido a 109 personas, se dice pronto. Bueno, pues, otra frase fundamental, otra frase, es que, ¿qué queréis que os diga? La verdad, Spanish from Spain, de verdad, me voy a dar un besito, mira, porque os he preparado una clase fantástica. Manteniendo una conversación con un amigo, con una amiga, a veces queremos enfocarnos, o queremos que la otra persona, ya antes de decir la información que nosotros queremos decir, queremos hacerle saber que lo que vamos a decir es importante. Y entonces decimos, fíjate lo que te digo, fíjate lo que te digo, ¿vale? Fíjate lo que te digo. Yo creo que si no fueras tan pesado con Eloisa, fíjate lo que te digo, podrías tener una oportunidad de salir con Eloisa, si no fueras tan pesado, fíjate lo que te digo, fíjate, ¿vale? Y con ese fíjate lo que te digo, que puede ir al principio, puede ir al final también, decimos que la información que hemos dado, lo que hemos expresado, es importante, es importante, es un antes y un después, fíjate lo que te digo, ¿eh? Fíjate lo que te digo, ¿cómo? Bueno, esto que ahora revelo es importante, una expresión, también, que es que, como podéis ver, es que estas expresiones con el verbo decir, que es un verbo, ya digo, top five, está en la lista de los cinco verbos más importantes de todas las lenguas, pero pues este vídeo que he hecho es sensacional, sensacional, fíjate lo que te digo, ¿eh? Creo que deberías disculparte, ¿no crees? ¿Qué pasa? ¿No dices nada? ¿Qué pasa? ¿Te ha comido la lengua el gato? ¿Qué pasa? ¿No vas a decir ni pío? ¿No? ¿No tienes que disculparte? ¿No vas a decir ni pío? ¿No vas a decir ni pío? ¿Ni pío, pío, pío? ¿Nada de nada? Ah, que no vas a decir ni pío, ¿no? O sea, te vas a quedar calladito sin decir ni pío. Eso es lo que piensas hacer. Yo creo que tienes que disculparte, lo que has hecho está muy mal, pero tú no vas a decir ni pío. Ah, pues muy bien, muy bien, allá tú. Sí, sí, no decir ni pío. No decir ni pío es una expresión siempre usada en negativo que quiere decir que alguien no habla. Es una expresión, no decir ni pío. Si te pillan haciendo algo malo, no digas ni pío, no digas ni pío, no digas nada de nada. Con las personas y con las cosas, a veces nos llevamos sorpresas, y lo que parecía de una manera, resulta ser de otra. Sí, por ejemplo, Matías. Matías es una persona ejemplar, una persona ejemplar, una persona con una ética y una humanidad, fuera de toda duda. Matías nunca, nunca ha dado una pista, nunca hemos visto un atisbo de corruptibilidad en Matías. Pero Matías ha robado un banco. Matías ha robado un banco. ¿Quién me lo iba a decir? ¿Quién me lo iba a decir a mí que Matías iba a robar un banco? Chicos, por más, por más que alguien hubiera intentado convencerme, no me lo hubiera creído. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Esta es la frase hecha también, en fin, sin palabras, sin palabras. ¿Quién me lo iba a decir? ¿Quién me lo iba a decir a mí? Cuando algo que parece de un modo se revela totalmente contrario a nuestras expectativas, a lo que nosotros creíamos, a nuestra escala de... de, en fin, a nuestro sentido común, a lo que nosotros hemos visto siempre, ¿no? Nos ha sorprendido, ¿no? Y entonces utilizamos esta frase. Es una pregunta retórica que no necesita ser contestada. ¿Quién me lo iba a decir a mí? ¿Quién me iba a decir a mí que Matías iba a atracar un banco en su vida? Matías, Matías, que es la persona más buena que yo he conocido nunca. ¿Quién me lo iba a decir? Siempre, la vida siempre nos sorprende, y las personas también nos sorprenden. Para esas ocasiones tenemos esta frase que va que ni pintada. ¿Quién me lo iba a decir a mí? ¡Ay! Aprender español es bonito, aprendes una cultura, puedes comunicarte con otras personas, puedes visitar muchos países en el mundo, puedes leer artículos y libros muy interesantes de escritores españoles, que son sensacionales, de verdad, de verdad, todo lo que os diga es poco. Todo lo que te diga es poco, para lo fundamental que es el español, y lo bueno que es aprender la lengua española. Todo lo que te diga es poco. Una nueva frase con subjuntivo, que tenemos que aprender así toda ella, quiere decir que todo lo que pueda decirte, pues aún se queda corto, aún podría añadir más información. Los españoles somos exagerados, y esta es una frase un poco exagerada, pero, bueno, conviene también, claro que conviene saberla, porque le da, le da, le da el punto, hace que vuestra paella, de ser una paella extranjera, sea una paella valenciana de toda la vida. Si utilizáis esta frase, es que todo lo que te diga es poco. Todo lo que te diga es poco, porque es muy importante, todas estas expresiones, todo lo que os diga es poco. Es una frase que tenéis que empezar a utilizar ya, así que venga, lápiz y papel, si hace falta volver a ver el vídeo lo vemos otra vez, y que se quede aquí, toda esta información que se quede aquí y no salga. Estudiantes, yo quiero que hoy os he dado una de las mejores lecciones en la historia del canal de Spanish from Spain. Si os ha gustado, vosotros le dais al like, por supuesto, compartid y os suscribís, ya sabéis que os quiero un montón, y que la vida puede ser maravillosa. Nos vemos la semana que viene, hasta entonces, sed buenos, y también sabéis, los que me conocéis, que podéis ser un poquito malos, un poquito, sin pasarse, un poquito, nunca viene mal. ¡Nos vemos! ¡Adiós!